Fútbol Parines punto com es presentado por Barrillada el gaucho gris Pisa Gol Historia, personajes, anécdotas, el fútbol de siempre en Raíces Blanquinegra Reinaldo Alfonso Melo Mateus nació el 5 de mayo de 1977 Siendo un niño que se crearía alrededor de la pasión por un balón El fútbol sería el pan de cada día para él Tenía un talento innato que lo hacía diferente a la mayoría de su generación Primero se hizo famoso fuera de Varinas Tres suramericanos juveniles, un sub-17 y dos sub-20 Lo convertirían en una ficha infaltable en la vinotinto juvenil Su velocidad mental, su toque exquisito, su facilidad para hacer goles Y esa habilidad para el juego colectivo Le auguraban un futuro promisor en las canchas Atlético Zamora lo vio debutar en primera Nos encandiló y nos dejó con el sabor de boca Pero fue en la Universidad de los Andes, Llaneros de Guanare Monagas Sport Club, Italchacao y Táchira Donde más minutos jugó Logrando títulos y participaciones en torneos internacionales A los 21 años, Lino Alonso lo incluye en la selección nacional Que nos representó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Diputados en 1998 en Maracaibo Y que significaron la segunda medalla de oro Para el fútbol venezolano en esos eventos En esa época se comentó que empresarios del Paris Saint Germain de Francia Estaban interesados en los servicios del volante barinés Negociación que nunca se concretó A Zamora volvería para jugar en segunda división en la temporada 2002-2003 Pero sus estudios y trabajo en la escuela de talentos deportivos Le limitaban el tiempo para los entrenamientos Lo que originó roces con los dirigentes que lo acusaban de rebelde Esto lo terminó de alejar del fútbol profesional Dios le tenía reservado otro destino Zamora jugaba en Valera ante Trujillanos Y arrancaba el cuarto empate en ocho partidos Iniciando la apertura 2006 Cuando Reinaldo había concertado una entrevista de trabajo en Valencia Para una empresa cervecera Y regresaba aquel lunes 2 de octubre junto a un amigo Cuando en una curva de la carretera en el estado Cogedes Se apagó la luz de sus ojos El maestrico era convocado por el Supremo para una liga celestial Su corta estadía en este mundo no había pasado inadvertida Muchos valoraron su aporte a la disciplina Otros compartieron al Reinaldo como persona Y su familia lloró la partida de un excelente ser humano A quien siempre extrañaremos En la primera tenemos muy pocos Se terminó con Dolby, Roel, con Rafa Principalmente que fueron quienes jugaron Yuger no tuvo la oportunidad de alinear Ni de debutar aún en la primera división Pero estos tres marineses son muy poquitos Para lo que debe ser el futuro de Zamora Entonces hay que enfocarse Y sé que va a ser un trabajo de la Junta Directiva Del cuerpo técnico de este grupo Que está alrededor de la formación de los talentos En que esto no vuelva a ocurrir Que muchachos como Reinaldo Melo En lo futbolístico Y como él, como persona Pues lo dejemos que temprano Dejen de ser futbolistas O sea, cosas que Eso que tú hablas de Que se habla bien de quien falleció Antes no Yo tuve la oportunidad Hace un año mañana Estábamos celebrando los 29 años De Reinaldo del Club Español Y Roberto Arrietchi Me sorprendió, ¿verdad? Cuando llama Que Roberto no es muy amigo del micrófono Pero ya estaba contento Roberto esa noche Y Luegardo, ven para que digas una palabra De Reinaldo Melo O sea, me tocó allí Hacer una sinopsis De lo que uno había visto De Reinaldo Melo Y yo dije algo Que bueno No fue así ¿Verdad? Que yo creía Que el barinés Que tenía las mayores oportunidades De estar en la Copa América Ese año próximo a este Y aún Apenas cumpliendo los 30 años Era Reinaldo Melo Pues el destino Quiso que no fuera así Hace 7 meses y 2 días Un fatal accidente Pues no los No los llevó No tuvo Ni siquiera la oportunidad De volver a A vestir los colores Ni del Zamora Ni del fútbol Profesional Y bueno O sea, queda como Como uno de esos ídolos Que Que quienes lo vimos Debemos recordarlos Un amigo muy cercano Dijo que Que la La forma de no De que no se olvidara A Reinaldo Era nombrándole Y teniéndole en cuenta A ver si es como son Contextuales las palabras Si las recuerdas Martín Las personas viven Mientras las recuerdan Cuando las olvidan Mueren No dejemos que Reinaldo Melo Muera nunca Bueno Eso 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 lo pasó Martín El año pasado ¿Verdad? Esos primeros días de octubre Cuando sucedió esto Y bueno Mañana estaría cumpliendo 30 años Reinaldo Melo Entonces queremos recordarlo En días pasados Vino Estaba por allí Carlos Surquiola Y me dijo Que va a preparar Un Un disco Un especial Sobre Reinaldo Melo Y en su momento Lo tendremos acá En el programa Y que la gente También debe su opinión De lo que vivió De lo que conoció De Reinaldo Melo Yo tengo una fotografía Todavía no se la he entregado A Mario Petruccielo Del último partido Que hizo Reinaldo Ese sábado anterior El club español Creo que estaba en la fase El equipo de segunda Segunda categoría Que estaban en la fase Decisiva del campeonato Creo que fue en la semifinal No, la semifinal El juego anterior A la semifinal Ok Y bueno Fue la última foto De Reinaldo No, mentira Disculpa La semifinal La semifinal Que ganamos en penalti Que él no pudo jugar La final Y en la final Afortunadamente ganamos Yo no fui a ese partido El de la final Pero hubo quien comentó Que Que sus hermanos Roberto Rechi Y Martín López Hicieron un gol a Lomelo Al final Para decidir Esa final Y ese título Háblanos de eso Martín Bueno Eso sobre todo Lo dicen los que Los que estuvieron ahí Que Que Reinaldo Melo Se nos metió A Roberto A Riechi Y a mí Porque de verdad Es un juego Bastante difícil A pesar de De que es un juego De segunda categoría Y es algo recreativo Reinaldo Melo Disfrutaba mucho Jugando ahí Él me decía Mira Martín Yo prefiero estar aquí Con mis amigos Disfrutando A que está por ahí Ya yo no estoy para eso Yo quiero estar con mi familia Quiero estar con mis amigos Y yo disfruto es eso Y de verdad Ese día Era un juego muy difícil Y íbamos ganando Íbamos empatados Dos a dos Creo que faltaba Como dos minutos Roberto Riechi Hizo un enganche Por allá Por la raya Que A lo estilo Reinaldo Melo Que él nunca hace Y tiró un centro Y yo la agarré de volea Que todo el mundo dice Que fue sin querer Que me equivoqué Que fue Reinaldo Bueno lo que sea Pero La agarré Y la pelota se metió Y ganamos Y ganamos Y ganamos 3 a 2 Y quedamos campeones En honor a Reinaldo Es más Nosotros habíamos dicho Que no íbamos a disputar La final Por Porque estábamos de luto Pero después decidimos Que lo íbamos a hacer Y el mejor homenaje Que se iba a rendir Que nosotros íbamos a jugar Ese juego Y que teníamos que ganarlo Gracias En honor A Reinaldo Melo Bueno Tenemos que ir a identificar Martín Puede permanecer con nosotros Para que en el segundo bloque Hablemos un poquito más de fútbol Y alguna opinión sobre eso De la ampliación de la liga El 2 de octubre Se estará celebrando Un año del fallecimiento Por allí Se está planificando Un cuadrangular juvenil Con motivo de la feria Nuestra Señora del Pilar Y ya se han hecho contactos Con el Junior de Barranquilla Y Víctor Pérez Con el Botafogo Edemir Lobo Quizás un equipo De Houston Ya tocamos a Rich Arnada Y el Sub-20 de Zamora Y sería un bonito homenaje A un año de su despedida El recordarlo también Allí en la Carolina